¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa el frío o el calor, allá estaré Yo soy el loco más fiel Tu camiseta ahora es parte de mi piel Y los problemas se van Nada más importa cuando sales a ganar No hay quien nos pueda callar Tú es mi familia, es la tribuna que te viene a cantar Dale, 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 que hoy te quiero cantar Vamos, 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 que se vaya a soñar Dale, dale, mi kindío, que tu hinchada está aquí Vamos, que hay milagro en el jardín Y nos fuimos Dale, 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 que hoy te quiero cantar Vamos, 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 que se vaya a soñar Dale, dale, mi kindío, que tu hinchada está aquí Vamos, 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 que hay milagro en el jardín Dale, 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 dale Y te quiero cantar Vamos, 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 que se vaya a soñar Dale, mi kindío, que tu hinchada está aquí Vamos, que hay milagro en el jardín Oh, 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 oh Gracias.